El concepto que marca la diferencia, el Lipset DJ Lo que no sirve es que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mi te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar, ya está bote el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella, la que te quería No sé quién es ella, te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste, no me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar, ya está bote el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes, no puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena y tú que conorrea pagándome así Rata de dos patas, lo digo pa' quita un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor sé sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y cómo no te salí Anda comiéndote otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más De lo tóxico que eres, no te quiero ver más De lo tóxico que eres, no te quiero ver más De lo tóxico que eres, no te quiero ver más .